Creo que en el equipo hay buenas asociaciones y creo que estás bien. Estoy muy contento. Tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. La confianza es muy importante por los jugadores. Estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club. Estoy muy contento, muy feliz. Es un sueño que estoy viviendo y estamos muy felices. Es increíble saber que voy a convivir con ídolos, ganar títulos, ganar cosas. Hacer felices a los fans y jugar siempre con alegría. Estos son los objetivos y los títulos. Un nuevo reto es intentar superarme. No estar en confort, sino ir a buscar mi sitio. Entrar en el once, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club. Intentar ganar Liga, Copa, Champions, que es lo que me falta a mi palmarés. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta. Si hay que pedir perdón para algunos, será en el campo donde mejor hablo. Bueno, pues estos son los fichajes más caros en la historia del Barcelona. Cifras en millones de euros. Podrían variar un poco, pero así hay números cerrados. 135 Coutinho y Dembélé. La de Coutinho con las variables y tal, podría incluso... Algunos manejaban los 160 millones. Lo de Griezmann se manejaban 120 más 18 que quedaban por ahí. Los 135 de Dembélé. Estos son los tres fichajes más caros. Después vienen Neymar, Frenkie de Jong, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic. Pero estos son los tres más caros. Con estos tres nos vamos a quedar. Porque estos tres han sido un verdadero fiasco, Hércules. Para la historia reciente del FC Barcelona. Bochornosos los tres nombres cuando se nombran en el entorno del Barça. Ojo que casi pongo... Sé que son estos tres, pero casi pongo a Zlatan como número tres. Para mi gusto en su tiempo con Barcelona. Por lo que costó, el pleito que causó, lo que regaló en Samuel Eto'o. Y lo que hizo ese Inter con Eto'o en ganar todo. Bueno, pero no lo puse. Estoy de acuerdo contigo. Fácilmente los tres jugadores más decepcionantes en la historia de Barcelona. Por el costo y el rendimiento. ¿Quieres que vaya por número tres o qué? Sí, échate tu tres. Échate tu tres de una vez. Vamos a coincidir, creo todos. Ok, número tres. Voy con Griezmann. Griezmann y lo que costó. Y fue dos veces que hizo coqueteando como que iba a ir al Barcelona. Y luego que no. Y luego por fin se fue. El anuncio es solamente para regresar. Después de tanto dinero me voy con Griezmann. Una decepción. Antoine Griezmann, lo que hizo o no hizo más bien en Barcelona. Terminó regresando al Atlético. Fue una decepción para todo el mundo. Número tres va a ser Griezmann. El número dos. Voy, voy, voy. Déjalo en el tres. Déjalo en el tres. Déjalo en el tres, Hércules. Para ver si, como dice Carell. Ya llevaste todo el programa. Para ver si, como dice Carell, vamos coincidiendo. Griezmann, que por cierto. Griezmann. Bueno, me lo llevo. Para retomar un nivel superlativo de futbolista. Ese que ya había mostrado antes de ir al Barça. Y que apuntaba a sentarlo en la mesa de los grandes nombres en ese entonces de Messi, de Cristiano. Parecía que perdía esa oportunidad. Y en el Atlético lo vuelvo a demostrar. Todavía para cierto, más honda, si cabe, la herida de por qué no rindió en el Barça. Decías, van a coincidir, Jared. ¿Coincides entonces? Sí, yo también. El francés, bueno, no puedo decir el francés porque Dembélé también está, pero Griezmann. A mí creo que, sí, a lo mejor por el costo. Pero, no sé, fueron otras circunstancias. Yo no lo vi tan mal, tan mal, tan mal así en Barcelona. Pero bueno, no sé, puede ser que en relación al costo y los números, por ahí no. Pero es un jugador que cuando se necesitó, se aparecía él. ¿Tú crees? Sí. A mí sí, a mí sí. Pero bueno, ya me pusiste esos tres, le tengo que poner a él. Francia. No, no. No, es de estos tres. Más allá de la lista. Y ya, por ejemplo, ya tira ahí un nombre, Tércules, de la posibilidad de hablarán. De estos tres, de estos tres. Coincides en todos. Te veo ahí medio arregañadientes, no muy convencido. Vamos a dejar a Griezmann. ¿Alex? Griezmann también. El problema de Griezmann fue que nunca conectó con la afición por ese documental. Estuvo muy mal asesorado. Y luego también llegó en la época más crepuscular de Luis Suárez y de Messi. Y era él el que le tocaba trabajar, el que le tocaba jugar en una posición un poquito más incómoda, que era en banda izquierda. No lo tuvo fácil por todos esos componentes. Pero dentro de este trío, obviamente es el que menos culpa tiene de los tres. Por cierto, ¿sabéis qué comparten estos tres futbolistas? ¿Cuál es la pieza en común? Que los fichó el mismo Lince. Los fichó el mismo Máquina. El mismo Titán. El mismo empresario jefazo. José María Bartomeu. Todo acaba. Tiró el dinero del socio del Barcelona. Tiró el dinero del socio del Barcelona de mala manera. Yo no entiendo cómo en Barcelona todavía no hay gente que le está pidiendo cuentas porque lo de Bartomeu, lo que perpetró como presidente del Barcelona, fue una auténtica vergüenza. A estos tres los ficha Bartomeu. En esos montajes se le veía ahí abrazándolo. Este es el destrozo que ha hecho y esto es las consecuencias de esa gestión las que está pagando ahora el FC Barcelona. Todo apunta a Bartomeu. Al final todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan de la debacle del Barça, por lo menos desde las arcas. A José María Bartomeu eso aparenta. Mira, yo no sé si por no darle gusto a Jared o ir un poco en contra de todos o por quedarme con lo más reciente o porque encuentro en el paso de Dembélé tan inconsistente chispazos que no le alcancé a ver a Griezmann evidentemente más tiempo en el club de lo que pudo haber estado Griezmann. Y a pesar de las muecas y gestos desaprobatorios de Alex Pareja, voy a dejar de número tres a Ousmane Dembélé. Yo creo que al final de cuentas si pudiéramos hacer un resumen de highlights, si lo queremos ver así, aparecen más, duraría más el highlight de Dembélé que el de Griezmann como futbolista del Barça. Creo yo. Pero bueno. Número dos. Para mí número dos, Dembélé. Dembélé. Sí. Dembélé, aquí están sus números pero ya lo que comentamos anteriormente, sino la cantidad de partidos que se perdió es demasiado. Eso lo marca evidentemente a Ousmane Dembélé muy aquejado por el tema de lesiones. Me estarás diciendo de todo por dentro, Alex, pero bueno, ¿tú dos? No, mi número dos es Coutinho. Es que para mí Dembélé es el peor. No, no, pero tú ya estás muy personal con Dembélé. Número dos, Coutinho. Para poner de dos a Coutinho, lo tuyo ya es muy personal con Dembélé. Está dolido, está dolido. Sí, estás dolido. No, 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 pero es por una cuestión de longevidad. Coutinho llegó, enseguida se dieron cuenta de que era un desastre y lo empaquetaron la cesión al Bayern de Múnich y después de vuelta a la Premier. Tampoco hizo tanto daño el tema de Dembélé. ¿Cómo que no? Seis años. Es que ha estado seis años el tema de Dembélé. Acabas de culpar a Bartomeu aquí y no hizo tanto daño toda la plata que se gastaron este jugador y lo que rindió o lo que no rindió Coutinho. No hizo tanto daño como Dembélé. Estoy diciendo... Hércules. ¿No fueron variables? Shhh, shhh, shhh. Estoy diciendo... En comparación con Dembélé, Coutinho no ha hecho tanto daño. Pero vamos, que... ¡Si le anotó dos goles en la Champions League! ¿Cuánto más daño quieres? ¡Como jugador de Barcelona! ¡En préstamo con el Múnich! Pero sí, pero aquel partido, sin los goles de Coutinho, el Barça lo hubiera palmado igual, eh. Hubiera palmado, ¿qué? ¿Dos a cuánto? ¿Dos a cuatro, no? ¿Fueron dos a seis o dos a ocho? Ya no me acuerdo. Fueron dos goles residuales ya cuando todo estaba absolutamente decidido, Hércules. No, no, no. Lo de Coutinho fue malo, pero al menos duró poco. Esa es la diferencia con Dembélé. Hijo, pero yo creo que... Bueno. Lo dijo muy bien, Ricky. Hércules, tú dos. Es que... Sí, es que Ricardo, dos es Dembélé, lo dijiste bastante bien. Si hacemos un highlight del tiempo de estos tres, va a durar mucho más el de Dembélé. Goles, asistencias, buenos momentos, lo que tú quieras. Los otros dos no te dieron eso. Mucho menos Coutinho, que además de gastar 135 millones de dólares más 40 en Villarabres, le vend... O sea, perdieron 110 en la venta al Aston Villa. O sea, lo que perdieron... Y lo que perdió el Barça por Griezmann, y lo que perdió el Barça por Griezmann... ¿Qué? Sí, pero el mismo jugador, el mismo jugador como propiedad tuya no te hace daño en la Champions League, no te humilla de esa manera. No, te lo hace en la Liga. O sea, lo de Coutinho... Te lo hace en la Liga. Oye, ojo. Lo que hizo Coutinho en la Premier League, lo que hizo Coutinho en la Premier League, mucho más de lo que hizo Griezmann con Atlético, ¿eh? La verdad, en ese momento, el mago, el genio, el que irá, el próximo para romperla con Barcelona. Bueno, no sé. Bueno, Dembélé para Jared y para Hércules, Coutinho para un Alex que tiene a Dembélé entre ceja y ceja y lo va a poner de uno así y que no se lo vuelvan a enseñar nunca. Mira que me está costando. Voy a dejar a Griezmann de dos porque yo sí creo que es Coutinho, pero estuve muy tentado de poner a Griezmann de uno porque ninguno de estos tres, y solo lo digo, ninguno de estos tres llegó con la expectativa o con las condiciones de Griezmann. Griezmann apuntaba a ser, insisto, sucesor de Cristiano y de Messi. Pero ya te dio las explicaciones, Alex. Apuntaba a eso. El porqué de rendimiento. La posición en la que jugaba. Y luego, Jared, si le sumas el documental que se va por 18 millones al Atlético, que ya les había visto la cara con Suárez y con el Guaje Villa. Otra vez el Atlético. Te piqué, ojo. Que luego no lo alinea los minutos suficientes. O sea, toda la película completa de Griezmann, hay muchos argumentos para poner a Griezmann uno. Pero bueno, me lo voy a reservar para Coutinho ese lugar. Alex, arráncate con Dembélé. Dile lo último que te queda por decirle. Al nuevo futbolista ya inminente del Paris Saint Germain. Pues que ha sido un auténtico desastre. En cinco minutos. Son seis temporadas. Si miras los números dices, claro, los highlights son más largos. Pero es que se ha perdido prácticamente la mitad de esas seis temporadas con lesiones. ¿Os acordáis de la oportunidad que falla en la ida de la semifinal contra el Liverpool, que hubiera sido el 4-0 y que hubiera dejado la semifinal ya liquidada? Mira cómo... Es que es un desastre. Nunca sabías si era Dembélé o era el hermano gemelo malo. La de oportunidades que le ha quitado a chicos de la cantera del Barça. Porque, claro, como estaba allí Dembélé, tenía que jugar y subían extremos derechos. Estilo Carlos Pérez, que no estoy diciendo que sea Maradona, pero por ahí lo podías haber tenido. Y no porque había que hacerle sitio a Dembélé. Dembélé llevaban seis años en Barcelona esperando. Diciendo, hoy sí, este año es el bueno, este año no se lesiona, este año va a tomar las buenas decisiones en el último tercio. A mí es un jugador que, como entrenador, me desespera. A veces lo querrías matar porque la opción más fácil parece que no la ve. Y luego otra cosa, y esto es lo más importante de todo. Cuando el Barça ingresa el dinero por Neymar, tenía la opción Dembélé y tenía la opción Mbappé. Solo por eso, solo por eso, solo por haber fichado a Dembélé en vez que a Dembélé, ya es la peor contratación de la historia del FC Barcelona. Y además es que es eso, le ha quitado el sitio, ha tenido 75.000 oportunidades más que cualquier canterano del Barça o que cualquier otro fichaje que ha llegado a reforzar esa posición. La paciencia que se ha tenido con Dembélé no se está teniendo con Rafinha, por ejemplo. A mí es que es un tipo que me desespera. A mí me desespera. Creo que lo tenemos claro, Alex, después de todo esto, creo que sí, ya nos ha quedado más o menos claro. Coutinho, para ti. Para mí, y mira que puedo pensar que él es el menos culpable de la cantidad que le pusieron por él. Porque es en el momento en que Barcelona se deshace de Neymar. Ningún futbolista se pone precio, ¿no? El precio lo pone el mercado. Ningún futbolista va y dice, yo valgo tanto, ¿no? La necesidad del Barcelona de contratar jugadores hace que el equipo que tiene al jugador que tú quieres, pues te cuesta tanto. Tienes dinero, págame. Y porque nunca en la vida puede haber costado esa cantidad de dinero, Coutinho, eh. Bueno, pues sí. Y te digo, el precio es el menos culpable del jugador. Pero sí, desafortunadamente, futbolísticamente con el equipo, no dio. Bueno, en el hashtag de ESPNFC, estas cosas siempre dan, ¿no? Si quieren ustedes participar y mandarnos su top tres, su ranking y sus argumentos un poco así resumidos, puede estar divertido, los podemos leer todos. Hércules, rápido nada más, ¿por qué, Coutinho? Sí, Ricky, no tan culpable Coutinho como Dembélé de esa vuelta que le dio Liverpool a Barcelona, según Alex, pero ahí está. Bueno, pues ahí queda. Repasa esa semifinal, Hércules, ya está. Repasa esa semifinal y verás lo que falla. Dembélé en un contragolpe cuando en el minuto ochenta y tanto... Quinto, hermano, le dieron la vuelta de cuatro goles, o sea... Pero es cierto, es cierto. Yo sí tengo la jugada clara y es un gol cantado de Dembélé. Luego falla también una en un clásico, me parece, con el Madrid también increíble. Estamos hablando del quinto gol. Tiene fallas increíbles, Dembélé, pero bueno, ahí está. Sí, es que en los clásicos solo ha marcado en amistosos Dembélé. Sí, sí, sí. Contra el Madrid solo ha marcado en amistosos. Y yo de partidos grandes así solo le recuerdo un gol que fue contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El resto, todos son partidos contra los Getafes de la vida, Copa del Rey contra el Cournayá, etcétera, etcétera. Es un desastre. Con mucha fortuna en fase de Champions, en Turín contra la Juve, que le desvían. Una pelota que engancha por derecha, ¿te acuerdas? Cierto, es verdad, sí, sí. Ese es un gol, digamos, importante, pero... Primera o segunda jornada de fase de grupo. Sí, sí, sí. Sí. Sí.